Soy telúrico. Y genero ondas sísmicas, que es la habilidad de crear vibraciones hemisísmicas en el suelo para detener a los marcos. Estos son mis martillos amplificadores duales, cargo uno en cada mano. No, no los compré en la carretería, jaja. Disparo mi paquete de cohetes de fusión de empuje vectorial para ir de un lado a otro. Aunque mis poderes no surten ningún efecto sobre objetos no sólidos, pero sí puedo provocar uno de 6.0 en la escala de Richter. Generalmente puedo detener a cualquiera que ande por aquí. No, espera. ¿Tenemos que hablar de esto? Espera un momento. Oye, Irv. ¿Dónde está Irv? Café. Sí, eso es lo que quiero. Hola, quiero un poco de café. Qué lindo. No, no quiero té, quiero café. Y póngale aspirina o algo así. ¿Qué tal un café? Hecho con aspirina. No es posible con ustedes. No hacen investigación. Y miren esto. ¿Qué es esto? Esto es barato. Inviertan un poco en su mobiliario si van a invitar a un súper aquí. Sí, ¿y tú? ¿Quién eres tú? Saben, yo podría estar allá resolviendo un crimen en este momento. O cuando menos curándome esta resaca. ¡Ay! 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 Gracias.